¿Qué es el campeonato interno? ¿Qué es el primer título a nivel provincial que logran ustedes? En fútbol máster sí, tenemos un campeonato también en lo que es pelota nacional, a nivel nacional igual, vicecampeones en pelota, tenemos un campeonato de atletismo también provincial, otros puestos también, pero queremos mejorar, queremos mejorar en todas las disciplinas que podamos participar y organizarnos para poder representar dignamente a nuestro cantón. ¿Ahora se viene un compromiso más duro el nacional? Sí, así es, nosotros aparte de lo que fue de probar, buenamente nos puede ayudar, nos tiene que ayudar, nosotros vamos a ver la manera de organizarnos y pedir auspicio si es necesario para poder viajar y también a los deportistas que vengan de otros cantones a reforzarnos de igual manera poderles ayudar. Muchísimas gracias a ustedes por la colaboración y dar a reducir lo que es el deporte barrial, esto es el deporte barrial y vemos que en Saquisili también ya está dando frutos, muchísimas gracias.